¡Muy buenas épicos! En cabina AJDelta y hoy os traigo hasta Javen con amor. Chicos, Javen nos ha pillado a todos un poco los jugadores del Pug con el As un poco OP. Básicamente porque nos han educado a lootear sin mucho jaleo a la mayoría de jugadores y darte una vueltecita por tierra, mar y aire para entrar en zona con tu buga preferido. En cambio, sin comerlo ni beberlo y después de Karakin con un 2x2, con su detalle de tirar piedras a la cabeza en el tiempo de espera, estupendo, que luego han importado a Javen, ya que la idea pues imagino que habrá calado. Vienen con Javen con un 1x1, 1kmx1km, que también es una isla rodeada de agua, y piensan, joder, pues sí que vamos a estar apretados. Además, nos meten una IA enemiga llamada Pillar, un helicóptero temible y un vehículo blindado táctico que no solo te fusila con armas del calibre 22, sino que además tira pepinazos por detrás dejando un rastro de explosiones y desolación a su paso porque claro, el cochecito recorre todo el mapa. Pero ojo, solo donde haya los tiros y sin salirse mucho del círculo, no vaya a ser que también le quiten vida. El mapa es de 32 jugadores, la ambientación y la iluminación es bastante brutal, eso hay que reconocerlo. Y se trata de una isla industrial, básicamente de carbón, que todos sabemos que es una energía renovable. Tenemos al helicóptero, pues que cuya arma más poderosa de todas las que veis aquí es una linterna, que seguramente pues sea LED para poder pagar la factura de la luz. Por eso yo, para salir de dudas, como tampoco lo sabía, pues se pregunta por Twitter a ver qué me dice. Grande Pug. Tenemos a la facción llamada Pillar, se dice Pillar, pues que le pregunten a nuestro amigo mexicano, pinche Zaxo, a ver cómo se dice. Esta facción se encuentran recluidos en edificios aleatorios en cada partida, que están completamente tapeados a cal y canto por todos lados, excepto una puerta que seguramente sea donde vas a morir. Ya sea bien a mano de los pillares o de otros jugadores que quieran amablemente venir a ayudarte. Dentro de estas casitas tan bonitas, una vez consiguen matar a los guardias y al commander que defiende el edificio, tendrás acceso al loot con arma y armadura chetaos, ya que el resto de los sitios por el loot es bastante más pobre. Por lo que si puedes ganar al commander y no reventarle la cabeza en el intento, pues lo mismo sales con un casco del 3, nuevecito. También han añadido paracaídas adicionales, que los pillas en los tejados y sirven para ahorrarte bajar 14 plantas de la zona residencial o no caerte por el hueco del ascensor. Y además puedes pegar un susto a alguien, pues cayéndole la cabeza, que también se ando a caso. Bueno, y dejando a un lado el sarcasmo, Haben es un mapa que yo mismo he criticado nada más salir y después de darle una segunda oportunidad, pues he hecho este vídeo porque rectificar es de saldos. Y yo soy sabio y calvo. Bien, imagino que por eso lo han cambiado de duo a squad. Algo que facilita la tensión que se vive en el mapa y también facilita matar al commander, ya que tendrá al menos unos 300 de vida. Así que bueno, os dejo ya con el episodio y os animo a que probéis a hacer un pollito con vuestro equipo y después os conforméis una opinión más clara. Desde Haben o hasta Haben con amor. Vale, pues comenzamos con la partida y aquí tenemos a Airbag totalmente desconocedor de cómo funcionaba este mapa. Y aquí se aventura él a la primera casita donde ve escrito Pilar, una bengala azul. Dice, pues yo abro la puerta y se encuentra al tal commander al final. Aquí le dispara el guardia. Parece que queda muy tocado de vida. Ve que se asoma por la puerta, no sabe qué está pasando. Él no entiende nada, entonces lo único que ha decidido huir. El commander justo salía para fusilarlo y pues suerte que ha decidido huir y esconderse ahí detrás porque ha salvado verdaderamente su vida. Bueno, Antonio, este mapa la verdad que le resultó la primera vez bastante miedo. Yo he pasado, me he reído bastante miedo toda esta situación en la que decían, no sabía qué coño estaba pasando, la verdad. Decían, me disparan de todos lados, no entiendo nada. Así que vamos a ver cómo huye. Y bueno, yo estoy todavía lotando ahí en la zona del puerto de carbón. Y pues para que veáis que nunca hay que entrar a las casas solo porque, o si no conoces el mapa, porque podemos ver a este jugador que acaba de caer en paracaídas. Y bueno, os voy a dejar con la escena porque la he preparado para vosotros. Y efectivamente, eso es lo que sucede si entras a una de las puertas de Pilar y no tienes ningún tipo de protección porque efectivamente te van a pillar. No entréis nunca solo, imagino que ahora en squad será mucho más sencillo vencerles, pero en dúo ya era difícil siendo dos. Aparte, siempre hay enemigos pendientes que en cuanto escuchan tiros van a intentar venir por la espalda para mataros a vosotros. Y finalmente, como ya habéis dejado tocado a los bots que hay dentro, a la inteligencia artificial, pues entonces... Bueno, vamos a tirar aquí unas granadas para debilitar un poco a lo que había ya Antonio había disparado antes. Pero incluso tirando granadas ya te digo que el commander suele tener... No sé, yo ya he visto en la repetición que le callan hasta dos o tres granadas y no quitarle ni la mitad de vida. Es decir, tiene, no sé si aproximadamente 200 o 300 de vida. Aparte va con chaleco del 3 y casco del 3, por lo tanto aguanta muy bien. Aquí a Antonio le disparó y le quitó bastante vida, no sé si al chaleco y al casco. Pero vemos como lo tumban esa escena preciosa con la pala. Escena épica, por supuesto, no pueden faltar aquí. Y quedaba este guardia que efectivamente yo ya no me fiaba porque había jugado el mapa alguna vez. Y no me fiaba de que pudiera quedar alguno más vivo por aquí, así que entré con mucho cuidado y efectivamente lo tumbamos. Y ese loot amarillo es nuestro, ¿vale? Así que bueno, una vez looteado todo salimos y sorpresa. Antonio se lleva la nueva sorpresita del día donde se encuentra una luz de un helicóptero el cual no conocía. Y efectivamente le ilumina toda la posición. Efectivamente el helicóptero no vale para nada, es pura fachada, solamente ilumina tu posición. Si te escondes en un edificio acaba apagando la luz a pesar de que yo estoy al lado, que sigo adelante. El helicóptero acaba apagando la luz y se limitará a buscar al siguiente jugador, ¿vale? Entonces la única función de la luz, mira Antonio, sale ahí y te vuelve a iluminar. La única función que tiene el helicóptero es que una vez lo tienes encima y te está iluminando, pues todos los demás jugadores que hay por la zona dicen, Ojo, aquí hay gente, ¿no? Y eso puede hacer que te haga un focus o que te puedan rodear porque saben perfectamente su posición los demás jugadores. Escuchamos disparos ahí, escena preciosa aquí con las margaritas y el casco del 3 de Antonio. Y bueno, va a soltar aquí una granada, bota que sí para esa granada. Y bueno, la verdad es que no... El hangar ese es bastante grande, entonces por muchas granadas que metas ahí, si no estás junto en la puerta, no vamos a hacer gran cosa, la verdad. Y bueno, entonces vimos que teníamos una puerta, aquí vemos al helicóptero que sigue apuntándolo, cualquier jugador que haya cerca, alrededor no lo puede fusilar. Le abro la puerta para que tire un cop del molotov, pero evidentemente ese hangar es demasiado grande, se estaban ahí matando dentro, había dos equipos. Entonces decidimos avanzar por la derecha y imaginábamos que podía entrar por esta zona rota de la tubería, entre fábricas, no sé cómo llamarlo. Y bueno, pues efectivamente ya nos venía la cúpula, teníamos que correr, no venía nadie, así que decidimos seguir avanzando. No conocemos la zona, no conocemos para nada el mapa, los hangares estos son enormes, es una fábrica la verdad que bastante currada. Nos topamos con un muro, ya estamos fuera de zona, yo tengo mochila que aguanta la zona para que no me quite mucha vida, Antonio, y está perdiendo vida. La verdad que es la fase, no sé si era fase 3, y realmente pues bueno, ahora no pasa nada, pues se puede aguantar todavía un poquito. Descubrí esta puertecita y nada, pues decidimos salir por esta puerta y ahí tenemos la zona para volver a entrar antes de que nos mate. Y nada más entrar aquí a la zona, ya como ves, al ser un mapa tan oscuro en esta zona, cuando entras no ves absolutamente nada. Entonces puedes tener a alguien cerca y no tener ni idea. Y yo ya escuché, estaba escuchando creo una persona junto al otro lado de la, digamos del montón este, de carbón, ¿no? Del montón de carbón, y se lo comenté a Antonio, y digo, escucho a alguien, escucho a alguien por aquí. Y entonces pues decido tirar una granada, pues realmente sin verlo, y él lanzó una granada de humo, no sé exactamente por qué, hacia el hangar. Y tenemos aquí el jugador de rosa que no sabe lo que le espera, porque ahí le viene, aquí va mi granada. Antonio le dispara, el helicóptero se percata de todo, explota la granada. Este jugador está flipando, sabe que le viene el camión por detrás, porque lo ha visto, no hace más que tumbarse. Pero, Dios mío, ¿qué hace él? ¿Quién es este pobre jugador? Y no se le ocurra otra cosa que defenderse hasta el último momento disparándole a un camión que evidentemente no puede morir, ¿no? No hay manera de matar a ese camión, no hay manera de matar a esa ametralladora ligera que no para de disparar malas. Ahí está su compañero en el hangar que también recibe un disparo, y acaba por esconderse. El humo de Antonio parece que ha hecho efecto ahí un poco. Ahí vemos cómo lanza una lanza granada, le vuelve a disparar a Antonio ahí a la parte de arriba de la montaña de carbón. Ojo, lanza granada, me da a mí un toque, me acabo de esconder, ahí me da ese toquecito que yo estaba también alucinando, porque realmente nunca me había dado el camión táctico. Y vemos esta escena donde deja todo en llamas, que gracias a Dios que no han desarrollado para que el carbón también arda, porque entonces ahora mismo sería pasto de las llamas. El helicóptero ve que la cosa se tranquiliza y no hace más que darse la vuelta. Y nosotros pues no sabemos si el otro jugador estaba muerto, si quedaba el del hangar estaba vivo, no sabemos exactamente. Así que pues entonces seguimos tomando la posición, me estoy curando ahí, estamos bastante acojonados del camión, no tenemos ni idea. Ha matado, como habéis visto en el inicio, a muchísimos jugadores. Sale de zona, pero en cuanto escucha algún disparo o oye un poquito de jaleo, vuelve a tomar rotaciones dentro de lo que viene siendo el círculo de juego. Y hay que tener especial atención en este mapa, cosa que no ocurre en otro mapa. Aquí tiró granada al hangar, porque sé que está ahí el otro jugador. Efectivamente, ahí queda tocado con la granada, no tiene que hacer otra cosa nada más que irse a la esquina a curarse. Amigo, no vuelvas a sumar, estamos ahí fuera, ¿de qué vas? Bonito casco. Lleva también, aquí va todo el mundo con casco del 3, es impresionante, todo el mundo ataca la facción pilar. Bueno, pues Antonio se abre por la izquierda, se nos está cerrando ya el círculo. Y empieza a cubrir la izquierda. El helicóptero parece que nos está observando, esperemos que no lance ningún bazooka y que se quede con su linterna LED haciendo otra cosa. Aquí ese jugador del hangar nos lanza una granada señuelo. Si no la conocéis es una granada bastante japuta. Porque te despista y no sabe exactamente si te está disparando un jugador, si hay alguien ahí, entonces pueden aprovechar para fusilarte por el flanco. Antonio cubre esta entrada, que es que tampoco conocemos la cara, no sabemos si hay entrada por ahí. Y se está cerrando el círculo, entonces vamos con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado de no hacer ruido. Ver si se puede entrar por aquí y por dónde tenemos que entrar la zona. Efectivamente por aquí no hay nadie, tenemos que entrar al hangar. Y como veis llevo mi AWM, es mi arma preferida. No recuerdo dónde la pillé, creo que fue en el loot amarillo de Pilar o de Pillar, lo pillé ahí. Y bueno, aquí vamos a tomar el hangar, no sabemos si el jugador dónde está escondido. Así vamos con muchísimo cuidado. Decidimos entrar. Y efectivamente en la última posición donde lo habíamos visto, el jugador ya no está. El jugador ha huido, está él solo. Nos quedamos aquí con la fábrica de carbón. Y con esta toma de este hangar vamos a entrar ya en la fase final de la partida porque da inicio con esta granada de humo de Antonio que nos cubre la parte de atrás del hangar. Y vamos a ver los otros equipos que quedan todavía con vida. En el hangar que tenemos justo en paralelo, lo tenemos encima, tiene el helicóptero. Y tenemos aquí a un jugador que efectivamente va mostrándonos el pelo porque no tiene ningún tipo de casco. Lleva ahí unas mallas, no lleva ni... no sé si lleva chaleco. Y aquí viene otro con Ballest y casco del 3. Este es el jugador que había en nuestro hangar. Y parecía que eran aliados pero efectivamente no, se están ahí oliendo los talones. Se están escuchando, se están asomando. Y aquí viene otro equipo que va a meterse a su hangar. Y su compañero viene justo detrás con también casco del 3. Increíble lo del casco del 3 en este mapa. Es increíble. Ahí viene el camión. Tienen que tomar rápido el hangar antes de que venga ese camión que entren dentro. Por si se ha cubierto el ojo. ¿Se que lo ha visto? ¿Está curando el del casco del 3? Acaba de caer el del casco del 3. La chica del pelo se asoma. Dice es un jugador. Efectivamente son dos jugadores. Les están dando los dos. ¿Cómo aguanta la chica del pelo? Pero finalmente queda sentada. Esto es Jave. No hay tiempo de ponerse a curarse porque viene el camión ahí disparándolo. La zarrana los ha visto los dos jugadores. Madre mía. Y les viene la zona. Está tirando fuego. Les está disparando ahí a los rollos esos de cinta. ¿Pero qué es eso? Dios mío. Madre mía. Explotó y la granada. Increíble. Antonio. Si yo estamos en otro hangar. Efectivamente ya se nos cierra. No podemos seguir en ese hangar. Antonio no sabe por dónde ir. Dice yo me salgo aquí por fuera de zona. Fase 7 estoy comiendo este jugador del casco del 3. También estoy enviando la zona. No hay tiempo. Tiene el camión ahí. Tiene que moverse. Pero no va a cruzar. Dale pilla por el camino. Aquí más tiro en toda la cabeza. Vamos a ver la repetición. Chaval. ¿Dónde vas? La partida no va a ser tuya. Ojo. Se queda con un casco de... Un casco de broma. Esto es un casco de broma. Antonio viene fuera de zona. Parece que viene bastante... Va a venir bastante tocado. Pero él ni se cura ni nada. Sabe perfectamente que queda un jugador. Queda el último jugador. Está ahí cubriendo la zona por si viene alguno más. Por si venimos nosotros. Y lo mismo puede curar a su compañero. Ahora veremos. Efectivamente Antonio ya va atacando. Los acaba de escuchar. Se va a esconder porque viene Antonio a rematar al jugador. Le sale para cubrirse. Antonio se defiende. Madre mía. El disparo está pasado al lado. Y el jugador huye porque tiene que recargar. Su compañero ha muerto. Queda el último. No sabe. Está contra las cuerdas. Le está disparando también el camión. Esto es una locura. Esto es una locura. Tiene también a WM. Es impresionante. Bueno pues aquí se pone a defender. Y vengo yo ya. Esto ya es de locos. Aquí empezó con fuego. Esto va a acabar con fuego. Aquí tenemos la escena final. Vengo con el cóctel. Me cruzo delante de los disparos. A mí me da igual. Esto es Jaben. Va a sardar. Antonio le dispara y le fusila. Mientras el jugador arde. Aquí se acaba la partida chicos. Espero que os haya gustado. Este jugador acaba quemado y fusilado. Gracias por jugar Jaben. Esta partida es de Delta y de Airbag. Gracias por ver el vídeo chicos. Dejar like y comentar si os ha gustado. Jugar Jaben. A ver si os lo pasáis tan divertido como ha sido esta partida para nosotros. Y nos vemos en el próximo episodio épico. Y nos vemos en el próximo episodioнего. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.